¿Cuál es la competencia exclusiva de los gobiernos provinciales? De esta forma, la competencia de gestión ambiental está orientada o establece que los gobiernos autónomos provinciales podrán ordenar, dirigir e implementar la gestión ambiental dentro de su circunscripción provincial, obedeciendo a un sistema nacional descentralizado. La ley de gestión ambiental habla de que toda la protección del medio ambiente y la gestión ambiental se dará dentro de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, lógicamente observando la política pública que emita para tal efecto el ente rector, que en este caso es el Ministerio del Ambiente. Esta es una competencia que ha sido transferida y no regulada, considerando que esta ya la venían ejerciendo algunos gobiernos autónomos descentralizados y no es una competencia nueva que nazca con la Constitución de Montecriste, de tal forma que a eso obedece que en la resolución que emitió el CNC efectivamente sea una competencia regulada. Lo que ha hecho el CNC es que en ejercicio de sus funciones establecidas claramente en el COTAD, pues efectivamente emitió la resolución mediante la cual reguló el ejercicio de esta competencia a favor de los gobiernos autónomos descentralizados, en este caso provinciales, municipales y parroquiales rurales. El ente rector de la competencia y gestión ambiental es el Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente, bueno, como ente rector, tiene dentro de sus facultades las facultades de rectoría, regulación, gestión y control a nivel nacional. Por lo tanto, el Ministerio del Ambiente es el encargado de emitir la política pública a nivel nacional en cuanto a gestión ambiental. Los roles que este ejecuta, pues efectivamente además de emitir la política pública, este será encargado de emitir las normas y los parámetros técnicos de cumplimiento referente a la gestión ambiental. Y toda la política pública que haga referencia a la protección de la naturaleza y del medio ambiente. Las facultades que en este caso tiene el gobierno central a través del ente rector, que es el Ministerio del Ambiente, pues claramente tiene las facultades en cuanto a rectoría, planificación, regulación, gestión y control nacional. De tal forma que en cuanto a rectoría, el Ministerio Rector de la Materia, que es el Ministerio del Ambiente, es el encargado de emitir la política pública en gestión ambiental a nivel nacional. En cuanto a planificación de una forma general, tiene las facultades de emitir los planes, programas y proyectos en cuanto a forestación, reforestación, vida silvestre. Y en cuanto a control, según la normativa legal vigente, efectivamente este será el encargado de emitir el licenciamiento ambiental para aquellos proyectos considerados estratégicos o aquellos proyectos que se encuentren dentro de zonas protegidas o bosques protectores. De igual forma, en cuanto a la gestión, pues será el encargado de implementar estos planes, programas y proyectos que está dentro de su competencia de planificación en los ámbitos ya citados, es decir, en forestación, reforestación, en tema de vida silvestre. Está encargado de controlar el tema del contrabando de la vida silvestre y demás. El gobierno autónomo descentralizado provincial en la competencia ambiental, de igual forma, tiene o está delimitado sus facultades en cuanto a rectoría, planificación, regulación, gestión y control que tenga incidencia a nivel provincial. De tal forma que este, conforme a los términos de la resolución, tenía seis meses desde la publicación de la resolución para acreditarse como autoridad ambiental de aplicación responsable. De tal forma que al calificarse como autoridad de aplicación responsable, este puede llevar los procesos de prevención, control y seguimiento de la contaminación ambiental dentro de su circunscripción provincial. De igual forma, tiene la competencia de implementar, planificar o generar planes orientados a la vida silvestre, pero todos estos dentro de su, que tenga incidencia dentro de la provincia. La autoridad ambiental de aplicación responsable en el Sistema Único de Manejo Ambiental es una calificación que evidentemente el gobierno autónomo descentralizado provincial ya en su mayoría los han hecho, se han calificado como autoridades de aplicación responsable en el Sistema Único de Manejo Ambiental y al calificarse, pues ellos están facultados a llevar los procesos de prevención, control y seguimiento de la contaminación ambiental. Lógicamente dentro de su circunscripción provincial, siguiendo el sistema, siguiendo o enmarcado en el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, observando la normativa que para tal efecto regule o emita el ente rector nacional que es del Ministerio del Ambiente.